Si nos ponemos a ver de los liderazgos que hay, y te lo digo yo con experiencia, yo puedo decir que en el grupo parlamentario somos un grupo con mucho liderazgo. A lo mejor a veces hasta exagerado porque luego las discusiones se hacen muy álgidas y muchos de los temas, aún cuando sean temas de nosotros mismos, los discutimos y a veces nos salen por lo mismo. ¿Qué pasó en esta legislatura? Creo que perdimos una gran oportunidad. Te voy a decir de qué, de haber sacado cosas importantísimas para la situación que vivió el Estado. Definitivamente nos faltó ahí compromiso de parte de la fracción mayoritaria, lo puedo ver así, con sus satélites. Creo que si nos hubiéramos puesto más de acuerdo y hubieron ellos tomado la determinación de sacar cosas que realmente necesitaba Chihuahua, otro Chihuahua sería ahorita. Estoy hablando de iniciativas de seguridad pública, de leyes de seguridad pública que tenían todo para sacarlas. Te estoy hablando de una ley donde se estamos pidiendo que se rescaten los espacios públicos que todos los candidatos nos trajeron en sus temas, en sus temas de campaña y sin embargo la ley ahí está congelada. Creo que nos faltó eso y yo le echo la culpa al partido mayoritario porque si tú te vas a las iniciativas que presentó el PAN y las iniciativas que presentó el PRI, pues nada tienen que ver, vas a ver un montón de este lado, positivas, buenas y el otro, chiquitas y ahí están sin saldar. Creo que faltó eso, ese compromiso de parte de la fracción mayoritaria y en el caso nuestro pues ahí tenemos que continuar con esas iniciativas y seguir empezando. El PAN está muy consciente de que todo lo vamos a seguir haciendo con la nueva legislatura, quienes vengan, que somos pocos o muchos, eso es lo de menos, el chico es que se continúe y que eso también es un grave problema, que llega la otra legislatura y parece que le pintan una raya y no termina lo que uno le avanza. En los temas que a mí me competen, te puedo decir que... Gracias.